Ya, ahí está cargando nuestra disquetera Bienvenidos nuevamente aquí, estamos en otro jueguito de El Recuerdo Estamos viendo... vamos a cargar en realidad Se está cargando el juego Ford Apocalypse Ya, y ahí ya lo tenemos cargado nuestro juego Nuestro espectacular juego, ya, que trataba de un helicóptero que tenía que infiltrarse en una fortaleza Y rescatar como los agentes que eran de su país para poder sacarlos vivos Y a la vez poder destruir la fortaleza que era el Apocalipsis Pues bueno, una fortaleza maldita, esa es la ola que te tenéis que pegar Fue el Apocalipsis por Seven Hulls Copyright 1982 por Sin Acept Software Ya, un jueguito que merece todo el respeto de muchas personas que lo alcanzaron a jugar en aquella época dorada del Atari 800 o del Commodore Porque también era para Commodore Ya Entonces, llegamos acá, llegamos al menú Donde nos encontramos arriba con... bueno, primero nos encontramos con el hat o la gráfica que nos ponen para poder guiarnos dentro del juego Ahí arriba dice Score, está en cero Fuel en nuestra benzina Y el bonus que está en 9999 Que el bonus va como descendiendo de a poquito Ya, entonces, mientras menos nos demoremos en terminar el juego Vamos a tener más puntaje Ya, y nos va a rankear algo así, por así decirlo el juego De esos paréntesis que están en el medio es el galvatrón, es como el minimapa que te muestra Ya Nos muestra la gravedad del juego, la calidad del piloto, las vidas Ya, aquí uno la puede cambiar entre weak, normal o strong Novicio, pro o experto O 11 vidas, 7 vidas o 9 vidas Ya, eso era como lo que te... con eso partí ahí, ¿cachai? Con lo que te encontraba y cuándo partí al juego Otra cosa que tenemos acá Que la encontré por ahí Esta es la publicación de la revista de Mundo Atari Donde nos mostraba más o menos de qué trataba el juego No se los voy a leer, pero les voy a hacer un resumen Y al principio te dice, claro, que tenés que ir a rescatar los agentes secretos Que son de tu país, que están escondidos en la fortaleza del apocalipsis ¿Cachai? Y que el helicóptero al principio tiene que defenderse contra minas aéreas Que andan flotando por ahí con helicópteros fantasma Que es un helicóptero azul que siempre nos va a andar molestando durante todo el juego Con tanques que nos lanzan misiles teledirigidos Con láser, ¿ya? Y con barreras que podemos destruir O otras barreras que son como inteligentes y que se mueven O sea, el juego en sí tiene como hartas cosas Que nos van a impedir que logremos salvar a nuestro A nuestros agentes secretos que de alguna manera fueron al fuerte Y quedaron atrapados o los capturaron Hay que pegarse la ola Un dato bueno es que pueden meterse a una página que se llama mapi.com O mapi, la buscan en Google Ahí te van a mostrar el mapa del juego Buscan for Apocalypse en Google y lo podrán encontrar También aquí te cuento un poco más o menos de que Que tení ahí para ser sub-state O zonas de salvado Que por ejemplo, si tú vas con el helicóptero Te podés salvar al marcar o ponerte sobre unas losas Que están ahí en el mapa ¿Ya? Bueno, ¿qué más te dice? Es para un puro jugador, ¿cachai? El juego se vendió en floppy disks Que son los discos de 5 en cuarto También en cartridge, ¿cachai? Y también en cassette Los cassettes de cinta magnética que se cargan en la XC12 Que ya todos conocerán Bueno, también te cuento eso Porque para poder rescatar a los agentes tenés que tocarlos nomás Y que, bueno, en cada mapa Tenés como una cierta cantidad de agentes secretos Que tenés que rescatar Para poder salir al final de la fortaleza Y irte Obviamente la fortaleza la tenemos que destruir por completo Se encuentra en el centro de la fortaleza Como un núcleo, un reactor Que es lo que la alimenta Entonces vamos a entrar Salvar a los agentes Destruir el reactor Y escapar Eso es lo que vamos a hacer hoy en el juego del recuerdo Y nos vamos a ir ahora directamente a nuestro juego Que lo vamos a terminar para ustedes Tal como me lo está entregando el juego Ahí Dale start Entramos a la zona de Draconis Te muestran las vidas Y aquí llegamos con nuestro helicóptero En mal estado Porque estamos con muy poca encina Y nos paramos rápidamente sobre este fuel Que está acá En este momento nosotros estamos cargando el fuel del helicóptero El helicóptero tiene un fuel máximo de 2000 Ya el bueno empieza a descender rápido Y el navatron que es como el minimapa Nos empieza como a mostrar ahí Donde nos encontramos ubicados Y que enemigo nos vamos a encontrar también en el mapa Ya Si se fijan ahí Nos empiezan a disparar como los tanques Que son los primeros enemigos Que nos vamos a encontrar también Junto con estas minas Estas minas aéreas Ya Vamos a tratar de hacer la cortita Ahí nos encontramos con el primer helicóptero fantasma Otras minas aéreas Y acaban de ver la puntita De un cañón de un helicóptero O sea de un tanque que anda ahí abajo tratando de eliminarlo Los tanques se pueden eliminar Pero tenés que matarlos Puta Teniendo un ángulo Perfecto ahí Acabo de eliminar a uno Para que no nos fastidien Durante el juego Si nos colocamos lo más alto No nos van a llegar los Los misiles Ya Y podemos estar tranquilamente destruyendo Esta loza que está acá Miren allá abajo anda un helicóptero El helicóptero Enemigo Están configurados Para que nos fastidien Uh Miren ahí apareció uno Muérete Al helicóptero enemigo No le da lo mismo morir La cuestión es matarnos Vamos a tener que descender rápido acá Para que no nos vaya a aparecer otro helicóptero Ya Bajemos Vamos Vamos a limpiar bien la zona El helicóptero Bueno lo podemos Oh maldito Maldito Puta Esas son las situaciones Que no nos gustan aquí en el juego Recuerdo Que no nos sorprendan de repente Vamos a cargar la batería El fuel Y vamos a partir de nuevo ahí Lo bueno es que no tenemos que hacer todo de nuevo Ya Está todo roto Está todo destruido El helicóptero este azul Es el que nos va a fastidiar Harto rato Junto con los tanques Y ahí está nuestro agente secreto Vamos a marcar la zona De ahora en adelante Todo va a ser ahí Ya Me quedan 7 men to rescue Para terminar el rescate Entonces tenemos que buscar 7 hombres más Y aquí hay otro más Y aquí vamos a romper Después vamos a tener que entrar ahí Un rato más Porque Esa zona que está ahí adentro Son como unos portales ¿Cachai? Son como unas teletransportadoras Que te llevan a otra zona En este caso Te pueden teletransportar A la zona que está más abajo O al piso de abajo Y ahí hay más gente Las vamos a rescatar Me quedan 5 Me quedan 3 compadres más Por rescatar Entonces ahora nos vamos a meter aquí En la zona donde están Los teletransportadores Para poder bajar Y descender un poco más A la fortaleza Podríamos bajar Por allá Por donde están Estas cuestiones moviéndose Pero Nos vamos a colocar acá En el centro Para que nos teletransporte Ya Y nos teletransporte A otro lado Y aquí llegamos A esta parte Ya En esta parte Lo que tenemos que hacer Es romper Y salir rápidamente De acá Porque sé que estoy En el tercer piso O en el segundo En la segunda ¿Cómo se llama? En el segundo subterráneo Es porque Es porque Me di cuenta Que está Esa como losa Azul Ya Lo bueno que tenemos Vía Lo bueno que tenemos De todo Vamos a ir descendiendo Vamos Este teletransporte Mira Aquí está El otro extremo En este lado Hay un tanque Que anda guayando Ahora Tarde de matarlo Y que no nos guayen Los láser tampoco Vamos Que se puede De ahí murió Y ahora vamos a salir de acá Ya Vamos Y ahí hay más gente Más gente Más gente Más gente secreto Rescatemoslo entonces Ya me quedan dos Uno Dos Listo Rescatamos a todos Los agentes secretos Entonces lo que tenemos Que hacer ahora Es pasar por acá Donde están los teletransportadores Colocarnos por aquí Por la orillita Esperar que esas Como barreras Salgan Y colocarnos en Land Hill Donde nos van a llevar A las cavernas de cristal Crystalis Caverns Y aquí nos vamos a encontrar Con esta parte Que es más De otro color Color verde Así La gráfica totalmente Atari Y aquí es donde hay mucha Hay una zona Que está llena de tanques Y láser Y todo ese tipo De cuestiones Conches Madre Maté a unos hueones Ya 6 Maté a un hueón Vamos Me dijeron que faltan 4 Por rescatar Entonces aquí Donde está esta palabra Que dice Plexar was here Ya Tenemos que descargar Bajar acá Ya Vamos a elegir El lado izquierdo primero Lo que pasa es que Hay un helicóptero que anda Guardando ahí Y tenemos que ir Al ritmo de Estos Como Estas barreras Que van avanzando Hacia abajo Para que no nos vayan a matar Bueno Y vamos a tener que tener cuidado Con este helicóptero también ¿Cómo lo voy a matar? Ahí Puta La hueá Maté otros hueones Maté otro Otra gente secreto Por culpa de ese helicóptero Ya rescatemos Estos que están acá Pero vamos Vamos a limpiar Un poquito más acá arriba Claro O sea También tenés que tener cuidado Con matar a tus A tus amigos Ya me falta uno más Para salir de la Fortaleza del apocalipsio Y además de eso Tenemos que destruir La ¿Cómo se llama? La El reactor central De la fortaleza Que hace que todos Los ¿Cómo se llama? Los láser funcionen Bueno Bueno Aquí me anda un cóndoro Debería haber Marcado Allá abajo Ya Vamos Vamos a probar acá Ya que nos falta Un puro compadre Por rescatar Vamos a ver Vamos a ver Qué onda acá abajo Ya Ya Acá Acá Y acá Vamos a marcar acá Nos vamos a parar Sobre la losa Para que Si me pasa algo No me maten Ya Esperamos que los láser Se activen Disparamos hacia abajo Miramos el navatrón El galvatrón Iba a decir Para que no nos lleguen Los misiles A ver si matamos un tanque Y matamos uno Ya Abajo hay otro más Ahí lo matamos Pasamos rápidamente Bien Vamos a ir matando los tanques No quiero que me molesten Ya avanzamos mientras tanto Uhhh Vamos que estamos Al límite acá No nos vaya a matar El láser Y acá abajo No nos vaya a matar Este tanque Que hay un tanque Allá abajo No muere la wea Ahí viene de nuevo Ahí viene Ahora No muere wea Vamos que se puede Esperamos la cerda acá Matamos a bombas explosivas Nos fijamos aquí Si viene el tanque nuevamente Para que no nos moleste Quiero matar ese tanque wea Ya Ya rápido Ya Maté al tanque Puracuaya Y aquí llegamos Al núcleo Llegamos al núcleo De la fortaleza Esperamos que este láser No nos vaya a sorprender Con su Con su Rayo azul Y aquí destruimos Todo lo que Es El núcleo central Del De la fortaleza Que como que se mueve Random Ahí Ya disparamos Y lo acabamos de destruir Le quitamos Toda la energía A la fortaleza Investigamos Acá seis más Más de nuestros soldados Que están perdidos Voy a romper un poquito Aquí El audio del juego Como que no me gusta mucho Porque Bueno Era como un poco incómodo En ese tiempo No se podía jugar Ni con audífonos Bueno Si se podía Pero Tenía que tener una tele buena Pero como que molestaba Miren Ahí está El otro El último agente secreto No me vaya No vaya a tocar La hélice allá arriba Está complicado Salvar a este weón Ya rescatando a ese Estamos listos Y nos vamos No más Ya hay que tener Mucha precisión Tengan en cuenta Que Haber podido jugar Este juego Con un joystick Weón estándar Weón era abrigio Vamos a romper ahí No nos vayamos A la gente secreto De De nuestro país Vamos a tener que romper acá también Bueno Podría trepar Es toda una misión Este juego ¿Qué quieren que les diga? Miren quién ven allá El helicóptero Vamos Puta No lo alcance a rescatar A ver dónde estamos Acá mismo Bueno Claro Lo bueno es que el juego Te da hartas vidas Pueyón Ya súbete Listo Cero hombre Para poder salir De la fortaleza Y ahora nos vamos No más Escapamos Somos secos en este En este juego Bueno Este es uno de los juegos De helicópteros Que existían en el Atari Habían otros más Que eran bastante conocidos Que eran El Choplifter Estaba también el Super Wey O el El ¿Cómo se llama? El Super Cobra Super Cobra Bastante bueno Estilo Scramble Más adelante Vamos a hacer un Un long play De Super Cobra Y el otro Que se llama El Choplifter Pero bueno Bueno Aquí estoy tratando Escapar de la fortaleza Todavía hay unos tanques Que están ahí Con vías Que están Intentando destruirme Ya Y llegando acá Lo que vamos a hacer Va a ser cargarnos de nuevo Y por donde mismo bajamos Nos devolvemos Ya destruimos La La ¿Cómo se llama? La El reactor nuclear De la fortaleza Le cortamos la electricidad Y ahora lo que tenemos Que hacer Es salir de acá Bueno Vamos a tener que hacer Lo mismo acá Lo bueno es que ahora Ya no hay Teletransportador Que esté activado Ahí matamos Al maldito tanque Y ahora hay que Escapar de acá Con nuestros Prisioneros de guerra Vamos Ahí estamos Listo Ya Esta parte también Si se fijan Tenemos Tenemos que esperar Que se abra acá Para poder subir Tarde o temprano Tarde o temprano Se va a abrir Y nosotros subimos Y después tenemos que Seguir la secuencia De la De las plataformas Que están arriba Ya vamos Puta la wea ¿Dónde estamos? Estamos acá mismo Bueno pero lo que Lo que tenemos que hacer Es salir por ahí Vamos Ya Fijémonos bien En la secuencia Entonces Acá parece que Se abre harto Ya Después ya Al centro Después ya Y ahora debería Debería irse aquí ¿O no? Ya pues que queremos Irnos de la fortaleza Del apocalipsis Vamos Bien Ahora seguimos acá Con mucho cuidado Y salimos Entonces aquí ya estamos Prácticamente en el comienzo Salimos de acá No, no Nos fijamos que no hayan Tantas minas Que nos vayan a matar Y acá nos encontramos De nuevo Con el mismo panorama Que eran estos tanques Que nos fastidían Al principio Ahí el helicóptero Fantasma Como les decía La revista Mondatari Ahí quedó El helicóptero Fantasma Y ya estamos Llegando de nuevo Al principio Del juego Que sería El final Nos paramos Sobre El Foley Ahí nos dice El puntaje Ya 64 1017 Misión Completada Tu rango Es Aguila Eagle 14 Una cosa así Y ahí terminaba el juego Y eso era todo Eso era todo el juego Para la época A lo mejor Sí podría haber sido Un juego complicado Así que Para allá Para acá Además que jugarlo Con joystick Era muy complicado O sea Con este tipo De joystick Con el joystick Standard Que igual Es cuático Jugar con estos Joysticks No eran precisos Como hoy en día Jugar con un teclado ¿Cachai? Habían algunos juegos Que si te dan la opción De jugar con un teclado Y era más Más preciso Pero Este no era el caso ¿Cachai? Bueno Ahí está Ford Apocalypse Como les había dicho Les había prometido Que les iba a traer Ford Apocalypse Ya Un juego de 1982 De acción Para un player Floppy Disk Cartridge Cacetera Para Atari O Commodore 64 Un juego más Que hemos logrado Terminar Aquí en el jueguito Del recuerdo Espero que les haya gustado Estimado Pronto vamos a ir Subiendo otros juegos más Otros finales Y Nada más que decirles Una cosa Una cosa súper importante Miren lo que pasa Cuando ponemos el juego En ultra brillo ¿Cachai? Strong Experto Bueno Y le ponemos Siete días Miren Cómo se pone De brígido Entramos Draconi Draconi se llama ¿Dónde está la fortaleza? Bueno Es más que todo Para que cachen Cómo se pone El nivel de dificultad Del juego más adelante ¿Cachai? Como ya conocieron Los enemigos Las bombas Los tanques Los misiles El helicóptero Y todas Las cosas que habían Fíjense Cómo cambia Miren Miren el navatrona de arriba Que es nuestro minimapa Nos muestra Que está lleno De estas hueás De estas bombas explosivas Que andan flotando Está lleno Miren Y el helicóptero El helicóptero azul Se mueve más rápido Y con esto Van a quedar loco Miren Fíjense los tanques La velocidad De los misiles ¿Cachai? Está lleno de monos ¿Cachai? Los misiles son automáticos Es como que Estuvieran disparando Un rayo Miren el helicóptero Tiene una metralleta Miren Cambia totalmente Es como que Es como que El juego Se pone Ultra Brígido O sea Todo es más rápido ¿Cachai? No es como No es como que Cambia alguna dificultad En el sentido De que Aparecen los monos Sino que lo que pasa Todo se pone más rápido Por ejemplo Los láser Que son más rápidos Todo es diferente ¿Ya? Hay más enemigos En pantalla Y es un desafío más Que te ponen aquí Para que la podáis pasar Como todos los juegos De los 80 Que como no tenían final Tenéis que hacerlo Tenéis que Como desafío Terminarlo más rápido Ya pues Estimados Espero que les haya gustado Salud Y les pido Que se suscriban al canal Más likes Mientras más likes Más videos Eso ir Super buena onda Espero que les haya gustado Y nos estamos viendo En otro episodio El juego del recuerdo Que estén bien Chao